Y el gobierno tiene que entender que los trabajadores y las trabajadoras vamos a estar en la calle hasta tanto, cambie la política económica, cambie la política de entrega, se terminen los despidos y tengamos nuestros derechos reconocidos. No es con gases, no es con cascos, no es con bala de goma, no es fabricando vallas, la única industria metalúrgica pujante hoy en la Argentina es la fábrica de vallados. No hay vallado que detenga la conciencia de un pueblo en el momento en que decide ser protagonista de la historia y acá estamos nosotros para demostrarlo.